Hola, buenas tardes. Y muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros en ECO. Tras casi un año de incertidumbre política, parece vislumbrarse la formación de un gobierno en minoría encabezado por el Partido Popular. Paradójicamente, se podría decir que los meses con ausencia de gobierno no han sido negativos para los indicadores macroeconómicos. Esto es en parte porque el gobierno en funciones no ha podido aplicar nuevos programas de recortes, aunque ayer supimos que el gobierno prorrogaba al menos 3.000 millones de esos recortes. Sin embargo, una vez despejada la incertidumbre, el nuevo Ejecutivo se enfrentará a situaciones muy complejas, muy complicadas. Por un lado, nada más constituido el gobierno, Bruselas ya tendrá un interlocutor al que plantearle sus exigencias presupuestarias. Y por otro lado, la imposición de nuevos recortes puede frustrar cualquier atisbo de recuperación económica. Amén, por supuesto, de agudizar la brecha social que se ha generado por los recortes pasados. Bien, nosotros nos queremos preguntar qué implicaría un retorno a la austeridad, o si tiene margen de maniobra el nuevo gobierno para negociar con Bruselas, o si puede y quiere ese nuevo gobierno hacer algo para revertir la degradación social. ¿Cuáles serían esas herramientas para reducir la desigualdad? Bien, queríamos preguntarnos todos estos elementos con nuestros invitados, con nuestra mesa, pero antes quisiéramos empezar con un vídeo donde Ana Pardo nos va a explicar las implicaciones de la trama Gürtel, porque tiene mucho que ver ese agujero por el cual se han ido buena parte de los ingresos públicos que hoy faltan en la economía española. Vamos a ver el vídeo y enseguida volvemos para debatir de todos estos temas. Bienvenidos. La verdad es que resumir la trama Gürtel es un poco complicado, porque, como todo el mundo sabe, es una causa amplísima, que empieza en 2009 con el juez Baltasar Garzón, y sigue, continúa ahora, con la declaración de todos los imputados. Básicamente, se trata de un caso de corrupción sistémica, que afecta directamente a un partido de gobierno, que está en este momento en el gobierno en funciones, el Partido Popular, y en el que se dan tres patas. La pata empresarial, la pata política, y el, digamos, el lobista, entre comillas, que es el conseguidor, Francisco Correa. Francisco Correa tiene un grupo de empresas que, con parte de ellas, trabaja para el Partido Popular en tema de marketing, mítines, etc., y luego, además, contacta con empresarios, con los cuales tiene muy buena relación y muy buena agenda, para conseguir dinero para financiación para el Partido Popular a cambio de la adjudicación de obras. La adjudicación de obras a los empresarios se las garantiza el tesorero del Partido Popular, que se llama Luis Bárcenas, y que, a su vez, constituye una pieza separada importantísima del caso Gürtel, porque él tenía cuentas millonarias en Suiza en sí mismo, y, además, llevaba toda la contabilidad B del Partido Popular. La corrupción, por pequeña que sea, tiene unos efectos a corto, medio y largo plazo muy negativos para cualquier sociedad. Y la corrupción política, muchísimo más, porque estamos hablando de quienes gobiernan las instituciones, se supone que por algún tipo de motivación de servicio público, y, al revés, lo que hacen es intentar sacar dinero de forma ilegal, gracias al poder que le confieren las instituciones. Por lo tanto, cuantitativamente todavía está por ver cuántas decenas de miles de euros, incluso probablemente millones de euros, ha supuesto la trama Gürtel, como en el caso de Bárcenas, y con la financiación en Valencia, en fin, con las piezas separadas. Cualitativamente es demoledor. Es demoledor por cuanto supone una fractura absoluta entre la política, las instituciones y los ciudadanos. Con lo cual, no hay gobierno que resista la confianza de los ciudadanos si está corrompido. Y el gobierno del Partido Popular está corrompido. El Partido Popular, pese a que es verdad que sigue ganando elecciones, ha perdido tres millones de votos desde el 20 de diciembre. Es verdad que en las últimas elecciones, el 26 de junio, ha recuperado casi 800.000. En cualquier caso, la corrupción le ha afectado poco, en mi opinión, y seguramente en comparación con los casos que estamos habiendo. Pero hay que tener en cuenta que el Partido Popular tiene una dinámica de mucha unidad, donde no caben las fracturas y la derecha en España está muy, muy, muy centralizada. No existen partidos dispersos. Apenas intentó con Ciudadanos cuando precisamente salió esta corrupción, pero se está viendo que conforme los temas de corrupción pertenecen al pasado temporal, pues Ciudadanos está volviendo a su lugar original, que era el Partido Popular. Con lo cual, más que, digamos, responsabilidad del Partido Popular de seguir ganando elecciones, la responsabilidad está de quienes no dan alternativas, lo suficientemente consistentes, como para ganar al PP y acabar con la corrupción en las instituciones. No va a tener consecuencias porque el Partido Socialista, que puede ser el único que bloquee el Gobierno, al final ha aceptado, oficiosamente, porque aún no lo han hecho oficial, pero es un hecho ya, han aceptado abstenerse y darán el Gobierno al Partido Popular, precisamente porque ellos son también rehenes de sus propios casos de corrupción. Que Rajoy sea el presidente del Gobierno, sí es verdad que supone un condicionante para los acusados. Ellos mismos lo admiten de puertas hacia adentro, jamás de puertas hacia afuera. El presidente del Gobierno en España es una persona con muchísimo poder, con muchísima influencia, está demostrado en la justicia y, además, los métodos del Partido Popular son intentar influir sobre todo. El Partido Popular no entiende la separación de poderes, lo hemos visto con los casos de las grabaciones del ministro del Interior y tratan de influir en la justicia y en lo que sea para garantizarse salir lo más limpios posible y, a pesar de todo, mira lo que sabemos. Mariano Rajoy es una pieza importantísima de la historia del Partido Popular, por supuesto, la financiación del Partido Popular y, vamos, todo el mundo sabe que presidiendo un partido imputado parece muy complicado que en otras democracias europeas siguiese al frente del Gobierno. Hoy, perdón, no se había visto. Bueno, pues muchísimas gracias a Ana Pardo, directora de Público, porque creo que ha hecho un dibujo perfecto de cuál es la situación actual de este Gobierno en funciones. Para ello teníamos, para discutir de todo esto, teníamos, como decíamos al principio, una mesa de lujo, unos invitados que nos van a permitir ir debatiendo de estos elementos. En primer lugar, voy a pasar a presentarlos. En primer lugar, tenemos a Mónica Melle, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y también miembro de Economistas Frente a la Crisis. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, encantada. También tenemos a Juan José de Lucio, director del Área de Economía y Empresa de la Universidad de Neurija y además presidente de Análisis, Economía e Inteligencia. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, muchos temas encima de la mesa. Muchos, vamos a debatir de todos ellos. También tenemos a Nuria Alonso, miembro de Cono Nuestra, y además profesora de la Universidad Rey Juan Carlos. Muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues si queréis, vamos a empezar con un pequeño minuto acerca de estos retos económicos a los que nos estamos enfrentando, los retos económicos de la legislatura, que entre otros, bueno, pues son parte de estos de los que nos comentaba Ana Pardo, pero sobre todo, decidnos en vuestra perspectiva cuáles serían los retos de esta primera legislatura, si quieres... A ver, enlazando con lo que Ana Pardo ha comentado, el tema de los contratos es un tema que preocupa a Bruselas. Una de las exigencias que Bruselas ha puesto es que hay que revisar el control de cómo se lleva a cabo la contratación. O sea, no se fían de nosotros. Es un escándalo, y de hecho el propio gobierno ya, en lo que ha mandado el viernes pasado, el plan de presupuestos para 2017, pues ha introducido un capítulo importante de medidas para garantizar la publicidad de los contratos, para garantizar la buena gobernanza en la hora de la contratación, para, bueno, garantizar que no haya corrupción. Es paradigmático o curioso, ¿no?, que el gobierno, que, bueno, de alguna manera, pues está implicado en estos casos de corrupción, porque se han producido precisamente, pues en su etapa de gobierno, pues sean los que vayan a poner el fin, ¿no? Entonces, ese tema es un tema importante porque, bueno, además condiciona también condiciona también desde el punto de vista cuantitativo, ¿no?, en los ajustes. Pero, bueno, Bruselas, pues va a pedir efectivamente una serie de recortes y una serie de ajustes. Va a pedir que subamos el IVA, por ejemplo. Un tema que está ahí y que, bueno, pues viendo el gobierno que parece que previsiblemente salga después de la investidura, pues probablemente lo lleven a cabo porque es un impuesto regresivo que ellos, pues siempre han visto bien, ¿no?, el tema de subir el IVA, aunque afecte, ya digo, de manera distinta a las clases más trabajadoras y clases con menos recursos y a las clases más altas. Muy bien, muchísimas gracias, Mónica. Juan José, una primera aproximación a esos temas de debate que nos comentabas al principio. A ver, yo pienso que las tareas que tiene el gobierno encima de las mesas para la próxima legislatura son las que ha tenido en la anterior y queda mucho por hacer y quizá en la anterior, y entre ellas, sin duda, está el tema de la corrupción. Ya lo señalaba la directora del público. El tema de la corrupción es vital porque la corrupción resta crecimiento adaptado a las economías. La confianza entre agentes económicos, la separación de poderes, son elementos clave. Y luego tiene otras muchas tareas pendientes que, como decía, ya las tenía antes. La reforma de las pensiones, reforma del sistema financiero, consolidación absoluta del sistema financiero más procliva al crecimiento y a la actividad de las empresas. Bueno, muchas. Más las que ha generado la crisis. Desigualdad, desempleo, desempleo de larga duración, familias desempleadas, todos sus miembros. Yo creo que hay mucha tarea. La pregunta que también dejo encima de la mesa en esta primera intervención es si va a tener capacidad para llevarlas a cabo. Y si va a querer hacerlo, ¿no? Si va a querer hacerlo, por supuesto. Porque es que he planteado lo que pienso que va a hacer este gobierno. Claro, claro. Efectivamente. Empieza el debate justo antes. Yo creo que hay dos límites claramente diferenciados, ¿no? Entre lo que pensamos que tiene el gobierno que supuestamente se creará a partir de la semana que viene, lo que tiene la agenda, que yo imagino que no será nada con cambios radicales respecto a lo que ha ocurrido en los cuatro años anteriores. O sea, que tampoco tengo grandes esperanzas respecto a lo que va a ocurrir, más que continuar cierta senda de degradación. Porque aunque aunque existan equilibrios distintos si se crea gobierno, porque no existe una mayoría absoluta, pero yo creo que hay muchísimas cosas que están por detrás que al final se acaban creando y que acaban dañando absolutamente todo y que además, en general, buena parte de los partidos están imbuidos de eso. Una de las cuestiones fundamentales y que ha alimentado de manera, yo creo que de una manera muy decisiva la corrupción, ha sido, la corrupción se ha basado fundamentalmente en grandes obras de infraestructuras donde se podía generar unas cantidades de dinero muy grandes porque además eran proyectos plurianuales y que teníamos asumido que era fácil desviar costes y aumentarlos y otra parte fundamental se ha producido en contrataciones en contrataciones de servicios que se han privatizado o sea, toda la privatización de la gestión de los servicios lo que tiene es que permite contratar con empresas que al final te van a pagar o sea, cuando tú realizas esos servicios públicos directamente desde el sector público tienes poco margen de actuación porque tienes que pagar a los trabajadores o sea, no les vas a decir te pago un poco menos y me das algo en B o lo que sea con lo cual es muy complicado y ese fenómeno está completamente extendido está completamente extendido en el PP en el Partido Socialista y hasta si nos ponemos en Izquierda Unida que hace nada de tiempo ha sacado en Rivas la privatización de la prestación de servicios sociales con lo cual o sea que que no estamos hablando estamos hablando de un fenómeno generalizado y muy consentido así que Yo por debatir un poco yo no estoy contrario a la privatización de los servicios sociales estoy contrario a la privatización de los derechos o sea y a la responsabilidad la que se presten los servicios me da igual mientras se presten que los preste el sector público el problema de todo eso es que si tú tienes que pagar una parte que es un beneficio en un país en el que tradicionalmente las empresas esperan tener grandes beneficios o sea el pequeño empresario no espera vivir razonablemente bien y algo mejor que sus trabajadores sino que espera dar el pelotazo pues al final no tienes para prestar bien el servicio y para pagar los trabajadores de hecho los servicios públicos que están privatizados en algunos municipios pues están revirtiendo hacia la remunicipalización el tema de las basuras por ejemplo ya hay varios ayuntamientos porque efectivamente sale más caro yo es que también soy partidaria de que lo público puede ser igual o más eficiente que lo privado o sea ahí hay un debate y el problema es eso el problema es que primero hay que pagar el beneficio y segundo hay posibilidad de corruptelas que se están viendo y se ponen de manifiesto los sobrecostes es que es evidente que ha habido sobrecostes en obra ha habido sobrecostes y una degradación generalizada de la prestación de los servicios eso no quiere decir que las obras las tenga que hacer eso no quiere decir que las obras las tenga que hacer el sector público es decir no quiere decir que vaya a hacer mejor no probablemente en grandes infraestructuras no lo tengas pero si en un servicio de limpieza de un hospital que lo tenías que lo tenías público hasta hace 15 días porque tienes todos los mecanismos para hacerlo y echas a las trabajadoras y les dices que te contrate la empresa nueva muy buenos ejemplos de empresas multinacionales y de pequeñas empresas con unos niveles de eficiencia tremendos utilicémoslas no tenemos que excluirlas del sistema de por sí yo pienso que el problema es distinto que ese es un debate que se puede abordar el problema de la corrupción es distinto el problema de la corrupción del sector público es la transparencia es la rendición de cuentas que todos estos señores pasan por los juzgados varios años después de que hayan cometido los delitos y con mucha probabilidad de impunidad y pasan por unos juzgados que además también están imbuidos del poder político es decir que tienen conexiones evidentes con el poder político ese es el problema la transparencia yo no creo que sea una solución o sea más transparencia que estamos teniendo ahora mismo y al final que es lo que está ocurriendo creo que la competencia es fundamental para el mercado la transparencia es fundamental para el sector público son equivalentes el sector público tiene que dejar ver todo lo que hace a los que son sus clientes que son los ciudadanos es un debate muy interesante y además Mónica antes estaba planteando la posibilidad o el hecho de que ya el gobierno había enviado un plan presupuestario a Bruselas con muchos elementos que podríamos para dotar efectivamente de transparencia y supervisión en todo lo que es la contratación Mónica ahora enseguida volvemos al tema pero es que tenemos un vídeo que me están comentando que está preparado acerca precisamente de una jerga económica para explicar un poquito qué es esto de los presupuestos qué significa qué es lo que se puede introducir en ellos y volvemos al debate enseguida con estos elementos de análisis Jerga económica Presupuestos generales Los presupuestos generales del Estado son el documento donde se expresa en números la voluntad política de un gobierno en este se detallan los gastos que se realizarán al año siguiente y los ingresos necesarios para financiarlos Los presupuestos han de presentarse en el Parlamento para su aprobación generalmente en otoño en caso de que no se lograse mayoría suficiente para su aprobación en las Cortes se prorrogarían los presupuestos del año en curso El objetivo de este aplazamiento sería mantener el funcionamiento básico de las administraciones públicas Asimismo en la Unión Europea el Pacto de Estabilidad y Crecimiento plantea una serie de normas para garantizar el equilibrio presupuestario Estas pautas tienen como objetivo principal elaborar unos presupuestos donde a medio plazo los gastos no superen a los ingresos En el caso concreto de la Eurozona el incumplimiento de tales objetivos puede acarrear multas económicas La movilización social contra las políticas de austeridad y los malos resultados de estas han hecho que la Comisión Europea modificase suavemente su postura Este año la Comisión canceló las sanciones a España por su incumplimiento reiterado Las consecuencias de esta actitud tan condescendiente llegarán en 2017 acompañadas de multas más severas y la congelación de fondos comunitarios Estas exigencias condicionarán sin duda el devenir de la próxima legislatura Bueno, estupendo el vídeo donde nos explicaron los compañeros qué es lo que significa el presupuesto y traslado la pregunta ha presentado un presupuesto el gobierno donde prorrogaba esos 3.000 millones de euros pero además es que hace falta según Bruselas incrementar en 5.000 millones los recortes que hacen falta para cumplir el déficit dónde se puede recortar porque parece que hemos llegado al tuétano del estado del bienestar ¿de dónde se pueden recortar? ¿de dónde se puede sacar más? ¿por qué tomas esa premisa? Yo lo que veo primero es que la hostilidad ha sido letal y además unida a la devaluación salarial ha sido muy contraproducente han sido unas recetas que han fracasado han generado más crisis han generado más desigualdad que ya hablaremos de la desigualdad han generado más pobreza eso ha llevado a que bueno si no hay rentas si las rentas bajan la gente no consume y si no se consume pues baja la demanda y si no hay demanda pues las empresas tienen menos actividad pueden vender menos eso hace que haya más paro en fin ha sido todo un círculo vicioso que ha perjudicado mucho la salida de la crisis hemos salido mal de la crisis estamos saliendo con una recuperación muy lenta muy frágil muy incipiente pero con muchos riesgos con una deuda pública de un 100% de nuestro PIB con unos salarios precarios que evidentemente van a condicionar también nuestras pensiones nos están condicionando la hucha de las pensiones o sea hay un montón de riesgos hay muchas cuestiones que hay que resolver y efectivamente el gobierno actual desde luego no lo ha resuelto en cuatro años y yo no tengo mucha esperanza en que lo resuelva efectivamente ahora plantean más recortes esa es la receta que estoy diciendo fracasada hemos tenido suerte en que no ha habido gobierno y entonces hemos estado un tiempo donde la recuperación ha sido algo mayor precisamente porque no ha habido austeridad no ha habido tanto recorte ahora nos plantean efectivamente los 3.000 ya de no disponibilidad más 5.000 más ¿qué dónde van a ir? Bueno, pues me temo que van a ir a gasto de sanidad a gasto educativo que es un tema que a mí me preocupa especialmente porque precisamente las desigualdades pues para salir de la desigualdad hay que formar a la gente y hay que dar oportunidades a todos eso unido a leyes pues como la 11 que plantean una reválida que van a excluir a personas del sistema educativo eso es un problema añadido que claro si hay recortes en educación si hay recortes en sanidad que es donde van a ir los recortes más luego subida como decía al inicio de mi intervención de impuestos como el IVA en vez de hacer una reforma fiscal profunda que permita progresiva que permita que paguen efectivamente más impuestos los que más tienen pues no en este caso concreto seguimos con las mismas recetas que hemos tenido hasta ahora con lo cual pues bastante triste es verdad que plantean esto de la contratación pero yo creo porque se lo han exigido porque es un escándalo el tema de la Gürtel pero a mí pocas esperanzas me da de que esto vaya a ser una solución y que la crisis pues al final salgamos todos de la crisis no solo los grandes no salen algunos pero otros se quedarán en la crisis Juanjo estabas comentando justo antes yo es no es de donde recortamos es una pregunta que da por hecho que no podemos recaudar más yo creo que va a estar el gobierno del Partido Popular y por tanto que no recaudará más o que no contará por lo menos lo que debemos plantear es que a lo mejor debemos gastar debemos recaudar más no sé si debemos recaudar más yo creo que la corrupción es un elemento clave ha quitado decenas de miles de millones la corrupción política la corrupción política hacía 48.000 millones de euros al año anualmente en contratos o sobrecostes de contratación pública quiero decir que el déficit público es 54.000 millones hubiésemos acabado durante años más más lo que eso genera en la sociedad y estos señores son unos sinvergüenzas ¿por qué yo no pago el IVA o por qué yo no hago esto o defraudo un poco de mis impuestos? Yo creo que costarías entonces una reforma fiscal por el lado de los ingresos que se va a pagar por el lado de la educación por el lado del control por el lado de la transparencia por el lado también se hace falta de la penalización de que si a un señor le ha quitado y que no se puede pagar por el bolsillo y no salir por el bolsillo. Si el bolsillo le mete la mano a todos nosotros en el bolsillo, debería pagar por ello y no salir. También que paguen a los que más tienen. Hasta ahora, en cuatro años, no se ha producido. El crecimiento es fundamental. Cuanto más creto, más recaudamos. Con este empleo que se crea de salarios a 300 euros, poco vamos a crecer. El consumo, que es el motor del que está tirando nuestra economía, porque las exportaciones no es nuestro motor, es el consumo interno, a ver cómo consume la gente. Es como cuando dicen, no, hay que hacerse un plan de pensiones privado. Pero a ver, ¿cómo va a hacerse un plan de pensiones privado una persona que gana 300 euros al mes? Es que esto parece de locos. Yo creo que eso es otro de los elementos claves, subir los salarios. Yo creo que los salarios es fundamental para estimular el crecimiento, para que la gente pueda consumir y para que pueda generar actividad económica. ¿Tú crees que este gobierno va a subir los salarios? Núria, o a salarios, un elemento, porque hablábamos consumo, salarios... Está relacionado... La negociación colectiva, que es el elemento para asumir salarios. No hablemos todos al mismo tiempo. Claro, por supuesto. Que haya más gente trabajando. Núria. Yo creo que evidentemente la noticia de que se exijan recortes adicionales es una malísima noticia. Lo que pasa es que yo tampoco creo que se vaya a llevar a cabo la tremenda. No creo que se vaya a llevar a cabo la tremenda porque no confío nada en que piensen que se han equivocado con las políticas de austeridad y que al final han creado una recesión que ha durado una... Hemos tenido una década perdida absolutamente. Ni siquiera ahora mismo hemos sido capaces de recuperar el nivel de PIB que teníamos previamente a la crisis. O sea, todavía no estamos en capacidad de producción previa. O sea, que no hemos culminado esta década perdida. Probablemente tengamos que esperar a 2017. O si se cumplen las previsiones del fondo, que son más bajas, esperaremos a 2018. Con lo cual, yo no creo que vayan a apretar las clavijas excesivamente porque al final lo que queda como abanderado de que no es un fracaso absoluto las políticas de austeridad es España. Porque nadie ha dicho públicamente que a Rajoy se le dejó mano abierta durante 2014 y durante 2015 para que gastara más o para que rebajaran los impuestos. Entonces, eso se ha mirado para otro lado. No se está diciendo abiertamente. Desde Bruselas. Claro, lo decimos nosotros, pero no hay nada relacionado con la opinión pública. Obviamente, lo que sí que creo que es imprescindible es que haya un cambio radical en la estructura de ingresos públicos en el caso de España. O sea, yo no veo posibilidad de recortar. Siempre los recortes son posibles. O sea, que... Pero que al final, yo creo que independientemente, aunque te dijeran ahora mismo, oye, no te preocupes, que no tienes que recortar 5.000 millones de euros, no pasa nada. O sea, tienes que hacer frente a un cambio en los ingresos, un cambio en los ingresos radical. Porque, además, uno de los objetivos es mejorar la distribución de la renta, que somos el país con peor distribución de la renta de la Unión Europea. Y los mecanismos fiscales son muy efectivos. Aparte de que necesitas dinero para cubrir políticas de gasto porque tienes otros muchísimos problemas a los que tienes que hacer frente, con lo cual... Ya, pero el problema es que el gobierno actual lo que hace son parches, porque lo que ha puesto ahora sobre la mesa de adelantar el pago fraccionado del impuesto de sociedades... Si hablamos de reforma fiscal, el gobierno parece que se está enmendando a sí mismo con esta reforma fiscal, ¿no? Sí, pero lo que hace es que adelanta... Pero no es que quita las deducciones a las grandes empresas y que paguen más las grandes empresas. Bueno, expliquemos concretamente cuál es la reforma que propone el gobierno. Lo que proponen exclusivamente es que se adelante el pago fraccionado que tienen que hacer las sociedades para, bueno, pues disponer del dinero antes, pero no que se les suban los impuestos. Entonces, con eso consigue 8.300 millones de euros ya mismo. Pero, claro, es pan para hoy, hambre para mañana. Es verdad que evita emitir más deuda, aunque los tipos de interés son bajos y, bueno, es lo único, pero no sube los impuestos. Claro, aquí lo que haría falta es una reforma fiscal profunda que garantice unos ingresos públicos sólidos y que garantice, efectivamente, que paguen más el que más tiene, que paguen más las grandes empresas, que paguen más las grandes fortunas y que no paguen... Claro, y porque además es que en España, a nivel europeo, nuestra presión fiscal está muy por debajo. O sea, que aquí en este país pensamos que estamos en la media y no. Estamos en un 37% de presión fiscal, es decir, de la recaudación respecto a nuestro PIB, frente a más de un 40% de media en la Unión Europea. Entonces, sin embargo, el gasto público, que tenemos la idea de que el gasto hay que recortar en gasto, yo entiendo que la corrupción, efectivamente, por supuesto, y el fraude, por supuesto, pero no recortar el gasto, porque el gasto público en este país está muy por debajo de la media europea. Juanjo, ¿tú estás de acuerdo en que las empresas o las grandes empresas no pagan impuestos y habría que subirle los impuestos? Yo estoy de acuerdo con varias cosas que se han dicho. Ahora voy con esta idea. Estoy de acuerdo absolutamente con que no va a haber reforma fiscal. No la ha habido cuando tenía mayoría, porque la va a haber en un gobierno interino, porque aunque haya gobierno, va a estar muy supeditado a, bueno, a monciones de censura, a la opinión pública, va a estar intentando recolectar votos. No va a ser el momento de una reforma fiscal. No van a hacer ninguna reforma fiscal. Estos parches van a prolongar... No, a los ciudadanos coincide, y Convergencia y Unión y PNV, o sea que realmente no va a haber una reforma fiscal en ese sentido. Y si hubiese una reforma fiscal, ese sería uno de los puntos, pero eso no es una reforma fiscal solamente española. El que acabar de señalar, el que las empresas paguen los impuestos que le corresponden a España, es una reforma europea. Es decir, ¿cómo es posible que grandes multinacionales de las que todos tenemos aparatos electrónicos o hacemos uso de sus servicios, no estén pagando en España por lo que los españoles consumimos? Y por eso, y aquí vamos a tener debate, lo sé, por eso saco el tema, el IVA es un impuesto que en otros países europeos, como tú has señalado, está por encima... Tú has señalado que otros países europeos tienen mayor presión fiscal. Tienen también mayor presión fiscal por el IVA. También en sociedades, también en sociedades. O sea, que lo que no se ha producido efectivamente es esa homogeneización fiscal que hace falta hacer. Es que paguen las sociedades. Por supuesto. Y que las grandes sociedades, tú sabes como yo, que casi no están pagando y que los que pagan son los pequeños. Sí, sí, está claro. Es sorprendente. O sea, los pequeños al final están subvencionando a la actividad de las grandes, y eso es preocupante. Entonces, yo digo, hay que hacer una reforma fiscal y hay que pensar que el IVA no es necesariamente un impuesto a los pobres. El IVA es un impuesto... ¿Es un impuesto regresivo? No necesariamente. Y ahora vamos a ir a ese debate. Yo sí estoy completamente convencida de que el IVA es un impuesto regresivo, pero el problema que tenemos nosotros en el caso de los impuestos, o sea, efectivamente, la capacidad recaudatoria que tenemos es muy, muy baja. ¿Qué es lo que ocurre con el IVA? El tipo impositivo que tenemos con el IVA está ligeramente por encima de la media de los tipos impositivos que tienen todos los países de la Unión Europea. ¿Qué es lo que ocurre? Que somos el penúltimo país, o sea, uno de los pequeños de la Europa del Este, somos el penúltimo país en capacidad recaudatoria del IVA. O sea, tenemos un impuesto que el tipo impositivo es alto y que al final tiene una capacidad recaudatoria que es absolutamente lamentable. Eso es un fenómeno generalizado en todo el sistema impositivo español. O sea, los tipos impositivos normativos, los tipos impositivos que establecen las normas de los impuestos, son relativamente altos para luego la capacidad recaudatoria que tenemos, que es muy, muy baja. Pero en el IVA lo que hay que hacer para revertir esa tendencia es eliminar los tipos reducidos y superreducidos a los que se graban de los impuestos. Lo que tienes que hacer es recaudar el IVA, efectivamente. O sea, al final eso crea una dualidad. La dualidad que se produce en el caso del IVA en España es muy perversa, porque hay una parte de población, empresas, etcétera, que está trabajando con un 21% más barato que los otros que sí que están pagando el IVA y que sí que están pagando ese sobrecoste. Entonces, al final lo que tienes es... O sea, tienes ahí un problema, un error de salto fundamental. Entonces lo que necesitas es... Lo que estaba refiriéndose es a empresas, no sé, por dar algún nombre de McDonald's, bueno, lo hemos visto con Apple, lo hemos visto con Google, en fin, que hacen una ingeniería fiscal, de forma que incluso se les devuelve... Les saben que tienen bases invertidas negativas, ¿no? No, está claro, pero eso efectivamente hay que perseguirlo a nivel europeo y yo diría más, a nivel mundial. Pero a nivel español podemos hacer algo. Hay paraísos fiscales que también, pero efectivamente, pero lo que no puedo decir uno, bueno, que me lo resuelvan todo en Europa y cuando se eliminen paraísos fiscales, por supuesto, hay que luchar contra ello. Pero aquí, a nivel España, nosotros no podemos permitir que las grandes empresas tengan un tipo real cero, cuando son las pymes, efectivamente, las que están pagando tipos impositivos elevados. Esto no puede ser. Y no me vale que se haya la deslocalización, no, no vale. Y, por otra parte, el IVA. El IVA lo que hay que efectivamente es luchar contra el fraude. Eso es totalmente de acuerdo. Pero no subir los tipos y, sobre todo, de los productos reducidos, que tienen IVA reducido, y de los productos de consumo habitual, básicos. Puede subir el IVA de productos de lujo, y ahí estamos también con un sistema que sea progresivo, efectivamente. ¿En qué sentido? En la medida que los que más renta tienen consumen productos que están grabados a mayor tasa impositiva, hay un pago superior de los que más renta tienen. Sí, por eso... No, pero como va a estar más... No, pero en los productos básicos es el chocolate del loro. Bueno, es el chocolate del loro. Ahí puedo estar de acuerdo, pero tú sabes que la renta de las familias más desfavorecidas se centra en consumos que tienen IVA reducido. Por lo tanto, el tipo medio que pagan de IVA es inferior al tipo medio que pagan de IVA la gente que tiene yates o que tiene Ferraris. Claro, pero tiene lujo. Yo estoy de acuerdo. Ahí hay un grado de distribución. Pero... No, pero la política de distribución, a través del lado de los ingresos, se ha mostrado muy débil. Muy débil. Tiene que ser una política de redistribución por el lado de los gastos, por el lado de la ayuda social y no por el lado de... Yo le voy a quitar más al que más tiene. No, lo que pasa es que hay que subir los ingresos públicos para poder hacer políticas públicas. El problema del gobierno que tenemos, que tristemente es el que vamos a tener, pues que es un gobierno que no cree en los servicios públicos y que lo que cree es en la iniciativa privada. Y es decir, que la educación sea privada, que la sanidad sea privada y que cada uno individualmente cubra sus servicios. Es un modelo distinto de sociedad al que muchos... Hay que subir los ingresos. Es decir, subir ingresos para tener una sanidad pública que garantice la cobertura universal, para tener una educación pública de calidad y no lo que estamos teniendo ahora mismo, que tristemente muchos estudiantes universitarios están dejando los estudios. Esto además es un... Esto tiene un efecto también en el crecimiento, porque el problema de nuestro modelo de crecimiento es que estamos diciendo que tenemos que cambiarle y tenemos que lograr sectores de alto valor añadido, gente muy preparada, gente muy cualificada. Bueno, si nosotros no apostamos por la formación o por la investigación y el desarrollo, ¿cómo vamos a cambiar ese modelo? Bueno, pues por eso digo que estas políticas son... Eso sí que es despilfarro. O sea, yo la austeridad... Esto es despilfarro. O sea, recortar en educación es despilfarro y excluir a gente de los sistemas despilfarro, porque estás dilapidando capital humano, que es lo más valioso que tiene una sociedad. Y eso ha sufrido mucho durante la crisis y es una de las reformas pendientes. La cuestión es si estamos o no estamos saliendo... Enseguida, Nuria, te doy la palabra, pero tenemos preparado un vídeo para poder dar más elementos de debate acerca de cuál es la situación económica en la que estamos en estos momentos en España. Algunos dicen que estamos saliendo de la crisis, otros dicen que estos recortes podrían afectar a esa potencial salida de la crisis, pero bueno, en definitiva está en disputa esta situación. Vamos a ver el vídeo que nos han preparado los compañeros para continuar este animado debate. Tras tres años de crecimiento negativo, la economía española consiguió crecer un 1,4% en 2014 y un 3,2% en 2015. El desempleo, que ascendió a un máximo del 26,3% en marzo de 2013, ha conseguido descender hasta una tasa del 19,6% en julio del presente año. Sin embargo, esta mejora se obtiene sobre unas bases muy precarias. Así, por ejemplo, en torno a 9 de cada 10 nuevos contratos laborales son temporales. Los recortes de gasto público, centrados en educación, sanidad y servicios sociales, solo han servido para que la deuda pública se haya más que duplicado desde 2009. Mientras, la capacidad en cuanto a recaudación de ingresos del Estado se mantiene en niveles equivalentes a la de países como Bulgaria o Letonia, con un 38,2% del PIB en 2015. Como colofón, España ostenta el dudoso honor de haberse convertido en la última década en uno de los países más desiguales de toda la Unión Europea. Bueno, pues yo creo que, Juanjo lo decía hace un momento, la capacidad de crecimiento que tiene un país también depende o también tiene una influencia en las cuentas públicas, ¿no? ¿Cómo es nuestra capacidad de crecimiento? ¿Cómo está esta capacidad de crecimiento, Nuria, que te he cortado justo antes? Y además, ¿querías decir una cosa? Sí, quería terminar. ¿Querías terminar lo de antes y continuar con esto? Sí, quería terminar porque en muchas ocasiones, cuando estamos hablando de reformas impositivas, lo relacionamos directamente con radicales subidas de impuestos. En muchísimos casos, basta con eliminar toda la política, la pseudo-política social que ha llevado a cabo el gobierno del PP, que hasta, en fin, el propio FMI y la OCDE, que no es que tengan así veleidades súper progresistas ninguno de los dos, ya han dado toques de atención diciendo no puede ser que toda tu política social se esté articulando a través de incentivos fiscales o a través de supuestos impuestos negativos o de la renta, como ocurre ahora mismo con los 1.200 euros a familias numerosas, que solamente se pueden beneficiar si están cotizando a la seguridad social por un tiempo superior del 50%, que eso es claramente, o sea, claramente estás excluyendo a todos los que están, a todas las mujeres, por supuesto, bueno, es la unidad familiar, pero al final lo pueden pedir mujeres, te estás llevando fuera a todas las que están con contratos muy, muy precarios y que además no están cotizando eso. Con lo cual... Subida de impuestos es una reordenación fiscal. No, en muchos casos, basta con que limites todos los incentivos fiscales que tienes que son muy regresivos. Y con respecto a lo que te comentaba, es decir, crecemos, no crecemos, está en peligro la capacidad de crecimiento, por qué está España creciendo unas tasas de crecimiento que, bueno, pues son elevadas con respecto a la media de la eurozona, qué es lo que está ocurriendo y cuáles son las principales amenazas de... Nuria, si quieres termina con esto y continuamos con los... Ah, es que continúo... No, yo creo que la recuperación ha venido de la mano de factores externos, es decir, han venido vientos de cola favorables, los precios del petróleo bajos, los tipos de interés bajos, el turismo se ha venido favoreciendo, que es un sector que en España, pues es muy importante por todas las crisis geopolíticas y que es un sector que se ha venido por todas las crisis geopolíticas del Magreb. Entonces, bueno, todo eso nos ha favorecido y hemos tenido efectivamente un inicio de un crecimiento, pero claro, ese crecimiento ya para el año que viene ya no va a ser el mismo. O sea, este año efectivamente podemos llegar al 3%, pero el año que viene ya 2,3% es lo que nos dicen... Pero no si son tasas de crecimiento elevadas, ¿no? Bueno, es un crecimiento leve, es un crecimiento leve que permite crear empleo, poco empleo o empleo muy precario, mal empleo, de mala calidad. Y bueno, lo que sí que es verdad es que hay muchos riesgos, o sea, que ese crecimiento, eso de que con ese crecimiento vamos a tener unos ingresos tremendos, no, a ver, ingresos sobre la renta de las personas físicas, estamos diciendo cuáles son los salarios que tenemos, cuál ha sido la devaluación salarial, cuáles son los nuevos contratos, que son, como ha dicho muy bien el vídeo, contratos temporales, contratos precarios, esto da poco, da poco ingreso de recaudación por parte de la renta. Pero es que luego tenemos también el problema de nuestra deuda pública, que ahora tenemos unos tipos de interés muy bajos, pero tenemos un 100% de nuestro PIB de deuda pública. Si los tipos de interés suben, ahí vamos a tener unas cargas financieras en nuestro presupuesto que nos van a condicionar mucho este crecimiento, esto que estamos diciendo de que sí, que con el crecimiento ya todo... Juanjo, ¿estás de acuerdo? Y luego hay otro tema que a mí me preocupa, que es el tema de las pensiones, y el tema de las prestaciones por desempleo. Claro, las prestaciones por desempleo ahora mismo cada vez hay más personas que no tienen ninguna protección. Sí. Y tenemos ahí también otro agujero de gasto público y el tema de las pensiones. El tema de las pensiones con la hucha de pensiones que tenemos el mayor déficit de la historia en nuestra seguridad social, 18.000 millones de euros. Y en el cual, pues claro, ya nos dice el gobierno, por eso digo que tengo poca esperanza y poca fe en este gobierno, nos dice en que suban salarios, en que suban pensiones, entonces dice que no, que la subida según el IPC, que no, que van a subir el 0, no sé qué porciento, pero que por supuesto ni siquiera igual que el nivel de vida. Juanjo, yo estoy de acuerdo con muchas cosas que ha dicho Mónica, el crecimiento en gran parte ha sido impulsado por factores externos, los ha relacionado, petróleo, tipos de interés, turismo, estoy de acuerdo, sumaría otro que dijo antes, la falta de gobierno. Yo sé que todo el mundo dice, no, el gobierno, que no haya gobierno, no se resta afectado positivamente a la evolución macroconómica. Yo soy de la opinión de que la falta de gobierno, y podemos entrar, sí, más vale, porque podía, sí. Pero la falta de gobierno, la falta de este gobierno, ¿cuál de la idea? Yo creo que de este, de este gobierno, por el tema de la austeridad, que estaban, eran claro, primero no ha habido tanta política de austeridad, que has dicho tú antes, yo creo que ha prolongado, y cuál es la alternativa a la falta de gobierno, es lo que me pregunto yo, la alternativa a la falta de gobierno no es un gobierno milagroso que va a hacerlo todo bien, que va a hacer la reforma de educación, que va a hacer la reforma fiscal, que va a corregir el déficit de las pensiones, no, la alternativa en este momento no era esa, no era esa, era probablemente más inestabilidad, más conflicto social, más, y eso tampoco apoya. Entonces yo pienso que además hemos demostrado que la economía española tiene un sistema administrativo independiente de los políticos, que funciona. Sin gobierno ha funcionado todo. Y tenemos unos funcionarios públicos que han mantenido... Y tenemos unas empresas que lo han hecho muy bien. Perdón, yo creo que tenemos grandes empresas en este país y tenemos grandes trabajadores formados, los mejores trabajadores que probablemente hayamos tenido en la historia. Pero no solo grandes, pequeñas, yo diría más bien, tenemos unas pequeñas empresas dinámicas... Sí, cuando decía grandes, me decía... A grandes no de tamaño. No, pero hay grandes empresas con una capacidad de producción y con una eficiencia, o sea, en eso yo no creo que andemos a la zaga... Que se benefician también de que tenemos esas empresas grandes, se benefician de que tenemos medianas empresas muy productivas... Si ya pagaran sus impuestos, serían, francamente, lo más. Y entonces la economía española ha crecido, llevaba muchos años, que ha sufrido muchísimo, estaba comprimida, efectivamente ha rebotado. Y yo creo que ese rebote, porque cuando la economía española se pone a funcionar, yo soy optimista en esto, quiero ser optimista, vamos a mantener un buen ritmo de crecimiento en el año 2017, en torno al 3%, yo creo que es bueno. Tampoco me quiero ir a un 6%, porque eso recomendaría... El gobierno dice un 2,3, ¿eh? Sí, sí, ya lo sé, pero yo creo que vamos a ser. También decían que íbamos a crecer el Fondo Monetario Internacional un 2,6 y ahora dicen un 3,1. Sí, lo que pasa es que el gobierno siempre tira al alza, más bien, por eso le regañan en Bruselas. En los últimos años ha ido actualizando sus previsiones al alza. Yo no soy tan optimista, ¿eh? O sea, lo que tenemos... O sea, es relativamente... Vuelvo otra vez a la misma idea de antes. Al final, lo que nos dicen los datos de la contabilidad nacional es que el PIB ha caído un 9% desde el inicio de la crisis hasta 2013. El empleo ha caído más de un 17%, con lo cual, bueno, o sea, con ese nivel de caída de lo que nos está diciendo la propia contabilidad nacional. No nos había alcanzado el nivel precrisis de producción. No, 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 todavía no. De producción sí, de empleo no. De empleo no. No, no, de producción tampoco. Si coge los datos del fondo, estamos ahí. Estamos justo, estamos justo a punto de cogerlo, pero todavía no. Claro, pero porque son ya cuantos, nueve años después del empiezo de la crisis, cuando logramos recuperar o estamos cerquita de recuperar el nivel. En nuestro caso es auténticamente en la propia forma de elaboración acaba teniendo cierto sesgo para que no caiga todo lo que debería haber caído. O sea, que probablemente si tuviéramos otra estimación, o sea, no es una cuestión deliberada en absoluto ni nada por el estilo, sino que es un problema estadístico que al final acaba habiendo como cierto sesgo a que caiga todo lo que probablemente. O sea, que esa caída del 9% podría ser incluso algo superior. O sea, con una caída semejante, el tener un rebote del 3% pues a mí no me parece que sea nada. Es aplanar el crecimiento. Por lo tanto, en las etapas expansivas también dice que crecemos menos de lo que deberíamos hacer. De lo que verdaderamente nos crecieron. A mí lo que más me preocupa es el paro. O sea, a mí la tasa de paro es lo que más me preocupa porque incluso el propio gobierno reconoce que se van a mantener unas tasas pues de un 19%, pero incluso por unas estimaciones muy optimistas, porque diversos departamentos de estudios, como pueda ser Funcas o, bueno, como otros departamentos de coyuntura estiman que es muy optimista. Entonces, ese es un problema, porque aun creciendo con este empleo, creando este empleo que es un empleo precario, pues todavía estamos con una tasa de desempleo muy elevada y eso también es otro riesgo. Por no hablar también de la desaceleración que se está produciendo en la economía mundial y europea, el riesgo también del Brexit, que tendrá sus efectos. Entonces, bueno, yo quiero ser optimista. Yo creo que ya hemos salido de lo peor, eso es cierto, pero estamos en una fase de recuperación muy frágil. Haría falta un gobierno muchísimo más valiente que apostara por estas grandes reformas que estamos hablando fiscal, educativa, que abordara el tema de la desigualdad, porque es otro problema que tenemos. Porque es cierto que habéis estado describiendo... Sí, déjame introducir el tema y enseguida volvemos al hilo. Pero la cuestión es que estamos hablando de cuál es la situación económica, pero bueno, parece que la crisis está dejando cicatrices o tiene unos efectos que pueden durar más allá de, digamos, del repunte del crecimiento. Es decir, que pueden durar varios años. La destrucción productiva que ha sufrido España. ¿Cómo se pueden revertir esta situación de desigualdad social, de incremento de la pobreza, de la desigualdad? Es decir, ¿qué medidas se podrían tomar? Y si serían efectivas. Es decir, si no son cuestiones irreversibles, ¿no? Y te doy la palabra a ti. Yo enlazando con lo que es la recuperación de la situación inicial, ¿no? Y si planteamos si hay recuperación, vamos a dejar matices de si nos hemos recuperado de verdad o no nos hemos recuperado de verdad. O sea, realmente la recuperación no existe porque tú no tienes ningún modelo. Primero, como recuperación, recuperación como término de volver a la situación inicial, eso no existe. Es evidente que no vamos a volver a la situación inicial y además tampoco es que la situación inicial fuera la panacea. Entonces, lo único que tú has hecho ha sido poner lo que tú pensabas que eran unos determinados parches para conseguir que esto empezara a funcionar. Que al final esos parches lo que han conseguido es que se alargue todo hasta que hayan pasado diez años y no hayamos sido capaces de recuperarnos. Pero el problema de todo esto es que no hay un nuevo orden de... O sea, si el nuevo orden de cosas es mantener lo que tenemos ahora mismo, aun pensando que vamos a crecer algo, pues son unas noticias absolutamente terribles. Por mucho que consigamos un 3% de crecimiento del PIB el año que viene, el siguiente y el siguiente. ¿Por qué? Porque tú al final te has quitado de en medio, por el estallido de la burbuja, un sector de producción que era el 18% de la producción total. Y no has creado... No hay nada alternativo. O sea, no hay nada que lo cubra. No tienes pensado nada de decir, bueno, ¿y esto cómo vamos a conseguir? O sea, de aquí a diez años, ¿cómo vamos a conseguir alimentar a toda esta gente y que pueda trabajar y que pueda tener una esperanza de futuro? Incluido el que tienen que pagar sus cotizaciones a la Seguridad Social, que ahora mismo no la está pagando nadie porque lo que tiene son los contratos absolutamente lamentables. Entonces dices, ¿esto es todo el plan que se... Esto es todo lo que tenemos? En el mejor de los casos, ¿continuar por aquí? Porque no hay... O sea, no hay ningún proyecto, no hay nada. ¿Y cuáles serían los sectores donde se podrían crear o generar suficiente actividad económica para absorber esa bolsa de desempleados que ha generado la crisis y que parece que no hay fuentes de demanda alternativa para reabsorber? ¿De dónde se puede sacar? ¿Es posible que se pueda sacar sin la ayuda del sector público? Es decir, sin el impulso del sector público, es decir, sin la inversión del sector público. ¿El sector privado es capaz en España ahora mismo de absorber o de crear suficientes empleos para absorber o para reducir de manera significativa la tasa de desempleo? Hombre, el sector público sí ayuda mejor. Pero yo he de decir que el sector privado también es muy dinámico, ¿eh? Y va adaptándose y va buscando estos nichos, estas nuevas actividades, estos nuevos sectores. Un sector de alto potencial en este país es el sector de las tecnologías de la información y comunicaciones. Todo el mundo digital, este mundo, tiene un potencial de creación de empleo muy importante. Todo el sector de las energías renovables, todo el sector de todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, bueno, pues audiovisual, etcétera. Hay muchos sectores. Y en España, además, tenemos gente con talento. El problema es que muchos de ellos se nos han ido. El problema es que están los ninis, como comentaba Núria, que hay que recualificarles, hay que formarles. Ahí hace falta política pública, políticas activas de empleo, dinero público, para que esta gente se forme y no estén excluidos del sistema. Luego, para acabar con las desigualdades, habrá también que hacer algo para la gente que ya está en edad avanzada y están excluidos también. Hay que, por ejemplo, el tema de las rentas mínimas, algo hay que hacer, algunas políticas de cohesión social hay que hacer, porque esas personas están excluidas y ya no sólo por justicia social, sino incluso por eficiencia económica. Esas personas, si tienen ingresos, podrán también consumir y podrán efectivamente contribuir a esta mayor actividad económica. Pero yo quería incidir en la educación y lo que hemos hablado. Hay que incrementar el salario mínimo interprofesional. Los salarios no pueden seguir así. Y esto se hace también incorporando la negociación colectiva. Claro, pero ¿por qué digo que tengo poca fe en este gobierno? Porque este gobierno, precisamente, puso en marcha una reforma laboral que acabó con la negociación colectiva. Y la manera en la que las empresas pueden o los trabajadores pueden conseguir incrementar los salarios es vía negociación colectiva. Entonces, el salario mínimo tiene que llegar a 800 euros. Vamos a ir terminando. Si quieres, Juanjo, una última intervención y preparaos para ese minuto de cierre que siempre damos antes de acabar el programa. Juanjo. Por sumar algunos sectores a los que has señalado. Esto es un debate interesante que hay muchos elementos encima de la mesa. Bueno, luego seguimos. Lo grabamos y lo ponemos por internet. Bueno, ingeniería civil. Tenemos fabulosos grandes empresas, sanidad, médicos. Estamos exportando sanitarios, enfermeros, médicos, a todo el mundo. Absolutamente, todos los más valorados. Tenemos un país que le ha hecho bien las cosas. Y, por ejemplo, debemos dejar a nuestros ciudadanos que hagan bien las cosas. El gobierno lo que tiene que dar es el contexto para que podamos hacer bien las cosas. Y yo estoy convencido de que lo vamos a hacer bien. ¿Alguien iba a decir que Amancio Terga iba a montar un imperio como ha montado desde un sector denostado como es el textil? Dejemos que al que quiera hacer algo tenga las herramientas para hacerlo. Y ahí, sumando algunas de las medidas que proponías, bueno, apoyemos la iniciativa empresarial, apoyemos a quien quiere desarrollar actividades empresariales. Y, por supuesto, yo estoy muy a favor de recuperar todos los excluidos. ¿Qué es el parado de larga duración? ¿Qué hacemos con todos estos? Esto es una secuela de la crisis que tenemos que remediar cuanto antes. Y, para ello, yo soy muy partidario de políticas activas de empleo. Yo soy partidario de formación, de acompañamiento, de asesoramiento, de estar al lado del que más ha sufrido. Bueno, parados por desempleo, desempleados de larga duración, perdón, que recordemos que han incrementado más de 500% desde el inicio de la crisis. Una brutalidad. En cualquier caso, llegamos al final del programa, ha sido súper interesante, pero sí me gustaría daros más que un minuto, 30 segundos de cierre. Se nos ha quedado el minuto austeramente en 30 segunditos, pero es que, bueno, se nos acaba el programa. Nuria, empiezas tú, si quieres, seguimos contigo, Juanjo, y terminamos contigo, Mónica. 30 segunditos, uno titular para cerrar. Yo creo que hay que recuperar lo público. O sea, creo que es absolutamente imprescindible. Recuperar lo público como idea del Estado emprendedor de un montón de proyectos que luego se pueden trasladar al sector privado. En ese sentido, la idea de renovables, ecología y fundamentalmente un problema, bueno, un problema y una oportunidad para el futuro, que es el sector del cuidado. Nosotros no hemos sido capaces, ningún país del mundo probablemente ha sido capaz de hacer frente al cuidado cuando todos tenemos un proceso de envejecimiento y todos vamos a tener que estar cuidados, ¿no? Entonces, fijaos, solamente una cosa, termino. A 20.000 euros de salario anual, 100.000 puestos de trabajo son 2.000 millones de euros, que estoy absolutamente convencida de que se cubren con reducción de corrupción. Con lo cual, tendríamos ahí un potencial infinito, infinito. Muchas gracias, Nuria. Bueno, recuperar el tiempo. Yo solamente diré una cosa. Yo creo que tenemos un país que está creciendo bien y que tiene grandes posibilidades, que tenemos muchas tareas por hacer, pero que los políticos deben acompañarnos. Los políticos deben intentar proveer el marco que necesitamos para que nosotros podamos desarrollar nuestra actividad. Y hoy por hoy no lo están haciendo. Lo tenemos claro que el Congreso, tal y como está, está desatendiendo su labor. Bueno, Mónica. Yo creo que estamos creciendo regular. Tenemos que crecer mejor. Estamos creciendo de forma muy desigual. Entonces, yo mi minuto sí que lo aprovecharía para decir que los jóvenes... Bueno, 30 segundos. Los jóvenes entre 16 y 29 años, hay un 38% de los jóvenes españoles que están en riesgo de pobreza. Y yo quiero incidir en que a mayor Un 38%. Y los niños también. 36%. El último informe de AROPE, 36%. Bueno, hay jóvenes, efectivamente, que están en riesgo de pobreza. Y yo quiero incidir en que a mayor educación, mayor posibilidad de empleo, menor riesgo de pobreza. Estamos viendo profesores universitarios, ¿no? Muchísimas gracias a los tres. Creo que el debate vamos a continuarlo ahora mismo en cuanto cierren la emisión. Pero muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Hemos aprendido muchísimas cosas. Yo creo que ha sido un programa muy divertido. Así que cuando queráis. Muchas gracias. En cualquier caso, nosotros, como siempre, queríamos terminar haciéndoos una pequeña recomendación a Toro Pasado porque es cierto... Bueno, dos recomendaciones. Una de ellas a Toro Pasado porque es cierto que ya ha pasado la semana de resistencia y rechazo al TTIP y al Zeta en más de 20 ciudades. Así que os recomendamos que busquéis TTIP y Zeta y la semana de resistencia porque hay muchos materiales sobre los cuales en el Congreso de los Diputados podéis aprender muchísimas cosas. Y en segundo lugar, el jueves 20 de octubre a las 16 horas, hay una jornada abierta en el Congreso de los Diputados en la Sala Ernest Duke acerca del impacto del Zeta sobre la agricultura y la alimentación. Está organizada por los grupos de Ancomupodem, Podemos, Izquierda Unida y Eco. En cualquier caso, os convocamos, jornada abierta, 20 de octubre a las cuatro y... No, a las cuatro. De cuatro a ocho y media en el Congreso de los Diputados. Nada más. Muchísimas gracias. Ya nos echan, nos están poniendo la música. Así que hasta la próxima.